Hola, me llamo Fernanda y en primer semestre yo fui víctima de ciberbullying. Pues en mi caso, pues, hice, cometí el grave error de haber mandado fotos desnuda, por lo que todo el mundo se enteró de esto, ya que a la que se los mandé no era una persona confiable, por lo que sí me he arrepentido mucho de esto, y creo que todos tendrían que tomar como conciencia de no hacerlo, ya que afectó mucho a mi salud mental y estuve muy mal mentalmente y me sentía muy mal conmigo misma.